Ok. ¿Y cuáles son algunos de los reflags más comunes cuando estás en esa primera etapa con los clientes que te dicen, aquí como que no? Sí, sí. Bueno, que se me venga un poquito así a la mente. Uno de ellos es, si te dice que ha trabajado con varios diseñadores anteriormente y que ninguno ha entendido su idea, mira, por ahí no es. Tú huyes. Tú huyes. Sí, total, total. Porque probablemente, y me ha pasado, y lo peor es que, lo peor del caso es que me pasó en dos ocasiones, en dos ocasiones seguidas. Pero es para que tú veas que cuando uno no aprende, la vida se va a encargar de ponerte eso siempre allí hasta que, hasta que tú aprendas de una u otra forma. Y justamente, sí, me pasó y yo, ah no, todo lo veía muy bonito. Y bueno, no, no, pero es que uno, uno quiere ser como que, ay no, pero es que yo te ayudo, conmigo si va a funcionar. Sí, sí, sí. Pues no, porque no depende de ti. Resulta que es la otra persona. Bueno, ese podría ser un red flag. Este otro podría ser que no tenga claro lo que quiere lograr con su marca o las bases de su marca. Ok. ¿Por qué? Porque es importante que el cliente tenga claro lo que quiere lograr con su marca. Porque si no, vamos a suponer que, bueno, yo empiezo a trabajar con el cliente y toda la cuestión, y le entrego su proyecto, pero resulta que a las semanas dice, mira, no, yo ya no quiero esta marca, mamá, me voy a ir a algo completamente diferente. Entonces, hay gente que dirá, mira, pero ya te pago, ya chao. Pues no, porque lo ideal es que si tú estás trabajando para alguien que realmente vaya a sacarle provecho a ese servicio. Sí. Eso por una parte. Lo otro es que le tengas que sacar con cucharita las palabras de la boca. Ok. Que en cuanto a la comunicación sea muy difícil de entender a esta persona. Que todo sea como que muy sí y no. Ahí también huye. ¿Por qué? El proceso va a ser súper complicado. Sí. Sí. ¿Tú te conoces alguna? ¿Alguna? ¿Algún Reflect? Me imagino que sí. Uy, sí. Yo tengo varios. Deja a ver, así, from the top of my head, deja a ver. Reflect para mí es, de repente, cuando me dicen, ese de, no, es que llevo con varias personas y no me han podido funcionar, ese me ha pasado. Un Reflect para mí es cuando un cliente me dice, por ejemplo, deja a ver. Si quieres, yo voy diciendo a uno mientras tú vas a ver. Dale, dale, dale. Díete el tuyo y yo te digo el mío ahora. Dale, pues. Chévere. Bueno, otro Reflect pudiese ser cuando la persona como que te regatea. O como que está muy ahí. Como que, mira, pero es que yo estoy comenzando. Ahí se estifica. Pero es que yo estoy comenzando. Este, ¿no me lo puedes dejar más barato? No. Porque no está viendo el valor. Sí, sí. No está viendo realmente el valor de tu servicio. Y, ojo, puede que no tengas los recursos para pagarte a ti como profesional, pero tú vas a diferenciar a una persona que no valora tu trabajo a una que, por los momentos, no puede pagarte. Que, ojo, puede que esta persona que por los momentos no tenga cómo pagarte, más adelante sí puedan trabajar en conjunto. En comparación a esto que hay que hacerle la cruz y chao. Entonces, sí. Correcto. Para mí, fíjate, para mí un Reflect, ahora que lo recuerdo, es la persona que viene de ti y te dice, no, que tengo el logo que me hizo mi nena y yo quiero que tú me lo mejores. Y de repente viene con un logo de un gatito o algo así, o no, este, yo tengo una sobrinita que me hizo algo así y viene con unos candy canes o algo, es como que, y quiero como que trabajar, uf, eso es, huyele, pero con, o sea, pero de lejos, de lejos, de como una vara de estas, de estas. Otro reflex puede ser Un cliente que de repente tiene Demasiado claro Lo que quiere Pudiera ser un reflex Porque Es un cliente que no quiere No te quiere a ti como creativo Te quiere como ¿Cómo digo esto? Como su empleado Ajá, ajá Tú me vas a ayudar a hacer este trabajo Esto es, yo te voy a decir exactamente Qué hacer y tú hazlo Como en Puerto Rico le dicen calcamosca No sé cómo lo dicen allá Es básicamente, eres su puppet Yo te digo, y de estos hay muchos memes Donde el cliente está detrás de ti Te coge la mano y te mueve Por lo más grande, por lo más chiquito, por lo verde, por lo azul O sea, es como que ese tipo de cliente Que de repente está demasiado Claro que es lo que quiere Yo le huyo como el diablo a la cruz O sea, ese tipo de cliente yo tampoco lo Lo cojo Total, epa Si supieras que yo tengo una anécdota con eso Cuenta, cuenta, cuenta Resulta que yo a una cliente Le estaba haciendo un banner Con tal de que Bueno, yo sí veía que en un principio Ella como que no estaba clara de lo que quería Pero aquí el asunto es que Había una máscara detrás Ajá Este Porque bueno, ella no estaba como que muy segura Y me dice No, yo lo dejo todo en tus manos Esa es otra red flag Cuando te dicen Yo lo dejo todo en tus manos No amigo Nunca es Nunca es Sí, sí Cuando te dicen Y sobre que te interrumpa Cuando te dicen Yo lo dejo todo en tus manos Es porque tú No estás haciendo las preguntas correctas Esto es un poco culpa del diseñador Creer Realmente Que está todo en tus manos Nunca es el caso Siempre van a llegar Es verdad Con boards de printers Siempre van a llegar con ideas Siempre van a llegar con algo que está en su mente Y tú como no supiste hacer las preguntas correctas No llegaste a eso Así que cada vez que te digan Ah no Libertad creativa 100% Define Qué significa libertad creativa Porque no es libertad creativa Sí Sí, total No, ahí ya De una Bueno Bueno, el punto es que Ajá Ella me dijo Mira Yo lo dejo en tus manos Porque sinceramente No sé bien Qué es lo que quiere Toda la cuestión El punto es que Yo Ok Estaba ya Pero bueno Le presenté una propuesta Y ella No, mira Esto no me gusta Y eso que Se lo justifiqué No sé qué Y le pregunté Ok Pero específicamente Qué es lo que no te gusta Ay no Pero es que No sé Como que hay algo Que no me cuadra ahí Bueno Le presenté otra propuesta Ya cuando yo Por la tercera propuesta Que ese es otro error Define La cantidad De Correcciones Y Contén todo esto claro Desde el principio Bueno Ella viene y me dice Mira Pero es que Ah Porque yo le digo Ella no ha escuchado Sugerencias O sea Era increíble Era como que Preséntame algo ahí Pero no estoy dispuesta A escucharte Entonces yo como que Dios mío Dios mío Tenerse algo Sí Y entonces Este Ella viene Y me dice Cuando yo le digo Ok Yo entiendo tu punto Te estoy escuchando Pero también Necesito que me escuches a mí Las sugerencias Que te estoy dando Y que lleguemos a un acuerdo Que lleguemos a un punto medio Bueno Ella vino Y me dijo Tal cual Mira pero es que O sea Yo lo que quería Era que Hicieras tal cual Lo que yo pedía Porque si yo hubiese sabido Si yo hubiese Si yo supiera Utilizar el programa Créeme que lo hubiese Hecho yo Y yo No 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 Y yo que En serio Y tú de ahí Sí Horrible Loqueada No quiero saber De ti Sí Sí Ni de tu perro Ni de tu familia Ni de tus amigos De nadie Es más Tienes referencias Total No las quiero tampoco Y sabes que es lo peor Que después Esa persona volvió Anda Y me Como que Pidiéndome Otro servicio Y yo Obviamente yo Puse una excusa Yo dije Mira Ahí me la doy las manos Dije que estaba full No sé qué Pero no Yo no iba a volver a caer En este hueco Es horrible Es horrible Yo tengo un truco Para personas como esa O para clientes como esa No sé Yo creo que te lo mencioné La última vez que hablamos Este Que nos reunimos Y es que Yo O sea Diseñadores hay un montón Y yo conozco un montón Y Y el simple hecho De que yo no quiera Bregar con un diseñador Porque su conducta No es la correcta No significa Que hay diseñadores O compañeros míos Que de repente Necesitan ese dinero Y están dispuestos A bregar con personas De esa manera Porque Porque lo necesitan So yo Cada vez que me llega Un cliente Que de repente Para mí es Bandera roja O Por lo que sea Porque chango Por su conducta Por el dinero Por lo que sea Y yo no lo quiero Yo busco la manera De aún así Referirlo A una persona Que yo conozca Obviamente Haciéndole la salvedad A esta persona Mira Tengo este cliente Este son el tipo De bandera roja Que me alzó A mí Yo no lo voy a coger Por esta razón Te lo paso Y si me dice Que sí Pues se lo paso Entiendes Y entonces Es una manera De Quedar cordial Siempre Con los clientes Y aunque para ti Sea una bandera roja Y sea como que Diablo a la cruz Pues en su ojo Siempre es como que Ah no Él no pudo ayudarme Pero me ayudó De esta manera Y no me quedé Con las manos vacías Exacto Eso es lo que yo hago Un poquito Cuando ocurren Esas cosas Total Qué está pasando Mi gente Si les gustó Este video Pueden ver La entrevista Completa Aquí Y no olviden Suscribirse Y no olviden